Hola que tal, aquí te traigo un nuevo video tutorial con esta oportunidad te voy a mostrar como enviar un mensaje privado a un canal de youtube bueno para comenzar vamos a entrar a www.youtube.com y nos vamos a ubicar en la parte superior derecha de la página principal de youtube a la derecha de la opción subir un video clic en acceder y luego nos va a mostrar un login muy similar al de email vamos a colocar nuestro correo electrónico luego clic en siguiente y nos va a mostrar un campo mapa en la contraseña luego de haber colocado nuestro correo electrónico en la contraseña le vamos a dar clic a iniciar la sesión y nos va a mandar a la página principal de nuestra cuenta de youtube con los videos recomendados y sugeridos de acuerdo a nuestra búsqueda vamos a ir a un canal que deseamos por ejemplo yo quiero ir al canal de Jesús Conde que es un canal de programación entro al canal de Jesús Conde y me ubico en la opción acerca de acerca de bueno hay algunos canales que muestran lo que es la opción acerca de y más información cualquiera de los dos es válido nos va a mostrar la información del canal y se encuentra a la izquierda de buscar en el canal luego nos vamos a ubicar a la derecha de la banderita que dice enviar mensaje clic a enviar mensaje y le vas a poder enviar el mensaje a el canal que tú selecciones yo en este caso voy a colocarle felicitaciones o por ejemplo muy buen canal felicitaciones y luego le doy clic a enviar clic a enviar y simplemente se va a enviar el mensaje y la persona va a poder acceder a su cuenta y leer el mensaje ahora bien como va a leer el mensaje simplemente va a acceder a su cuenta la configuración de youtube y luego ves a ver funciones adicionales cuando te envíen un mensaje privado simplemente te vas a ubicar en comunidad y luego vas a acceder a la opción mensajes que se encuentra aquí luego de comentarios eso vas a realizar cuando te envíen un mensaje privado un cliente o a lo mejor alguna persona un contrato para negocios o para felicitaciones como si en este caso le hice la prueba para enviarle un mensaje privado a Jesús Conde y el canal al que tú le envíes el mensaje va a recibir el mensaje con los pasos que te acabo de mostrar entra a comunidad y luego va a entrar a la opción mensajes que es la segunda opción luego de comentarios bueno eso es todo por el video tutorial espero que te haya sido de mucha utilidad si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al video una manito arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más video tutoriales de youtube y no te olvides de suscribirte al canal subo video tutoriales todos los días es completamente gratis para ayudarte al emprendimiento de tu negocio y a las mensajes de las herramientas de tecnología de la información para la enseñanza a tus alumnos si eres un docente bueno eso es todo por el video tutorial nos vemos en el siguiente video tutorial un fuerte abrazo no te olvides de suscribirte al canal